y comienza a calentar el día ustedes son muy de buena porque ya estamos cerca a terminar la caminata y montarnos en el cable si lo ves en youtube si lo ves en youtube si lo ves en facebook en esta ruta la memoria hoy miércoles 12 de enero de 2022 por las calles del barrio brisas de mayo rumbo al sector la platanera a la estación del cable a las 54 hasta la estación del cable ahorita vamos a pasar por una un pequeño puesto de salud que llama brisas de mayo está muy muy rara cuando hacen campañas de vacunación para perros y gatos son colas inmensas para vacunar el perro y el gato pero cuando son campañas para vacunar los niños casi no van o sea que nos hemos vuelto muy defensores de las mascotas bueno cuando la pandemia la comunidad sacó los ancestros nuestros indígenas y nuestros negros que hacían la minga las joyas comunitarias después la agarró el establecimiento pero mucha solidaridad del pueblo pero ya se ve cumpliendo esa misión y la alcaldía con la curia y la empresa privada han fortalecido esos espacios de comedores comunitarios sí 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 no al almuerzo no más sí hoy es como arriba hoy es como una ruta muy liviana para el zapato para ustedes porque normalmente estrépando mucho sigamos ya este último esfuerzo que van a hacer ya vamos a llegar al cable desde como centro acá ya han caminado a tu corriste aquí con los estudiantes de la carrera de salud normalmente hacemos esto porque como lo dije anteriormente normalmente ustedes y más de nutrición señor usted tiene que bajar de peso porque ta 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 como hace esto como hace lo otro haga ejercicio hola y bueno y resulta que ustedes que van a ser profesionales que van a aconsejar a muchos ciudadanos chilenos entonces pues deben demostrar que ustedes al menos hacen el intento de hacer ejercicio entonces lo único que le pedimos a ustedes es que de aquí haya un trotecito hasta donde está la camioneta roja suavecito los que puedan los que puedan es algo más simbólico hágale 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 ya las primeras a ver qué más qué más qué más si un ejercicio simbólico hasta donde hasta la camioneta roja eso 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 las chilenas por las calles de brisa de mayo corriendo muy bien muy bien eso está muy bien a la época que vamos el ejemplo de caminar de del consejo arlo con la práctica o se le cayó en el calendario de 2022 muy bien muy bien ahí hay una tienda donde pueden tomar gaseosita o agua